Tenemos ahora información de último minuto, compañeros, se ha logrado un diálogo, a pesar de que se continúe el lanzamiento de objetos, inclusive bombas de tipo molotov, ustedes pueden observar aquí, pero, ¿cuál es al final el acuerdo que han llegado? Nosotros acordamos hace unos instantes que el día de mañana está pendiente la hora para un diálogo, una mesa de diálogo entre varias instituciones y estudiantes, para que se llegue a un acuerdo sobre las medidas que se están tomando por su parte y también por las decisiones gubernamentales. Gracias, muy amable, esperamos que estas soluciones se evite, este tipo de violencia que, como les indico, sí ya deja a varias personas lesionadas, inclusive daños a algunos vehículos que pasaban por el lugar al momento en que se han producido estos incidentes. Las ambulancias de los bomberos municipales y voluntarios continúan llegando al lugar, ya que hay personas que han resultado con problemas por intoxicación e inclusive problemas de tipo nervioso por los momentos que han vivido en este lugar. Esta es la información que podemos dar a conocer en cuanto a lo que ocurre aquí en la avenida Petapa, nosotros vamos a regresar con ustedes al estudio.